Estamos de regreso y tenemos una llamada telefónica hasta el Valle del Napa, en California, en Estados Unidos, para hablar con don Ángel Calderón, líder de comunidades migrantes en esa zona, un influyente migrante guanajuatense en general, con esta comunidad amplia a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Don Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, señor Arnoldo. Muy bien por aquí, con poquito frío y algo de lluvia. No, pues debe hacer mucho más. Si en León está haciendo frío, imagínense por allá. Sí, pues estamos en la temporada ahorita. Oiga, yo lo interrumpo en sus actividades y le quiero preguntar por qué hemos tenido información. Ayer tuvimos una entrevista con Arcadio Delgado, quien es ya el presidente que concluye en este consejo del Instituto del Migrante Guanajuatense. Una nueva elección de miembros. Parece ser que no todo el mundo quedó contento con la forma y también con las personalidades que fueron elegidas en esta ocasión a un instituto que cumple dos años en Guanajuato. Y que su sentido de ser fundamental es establecer contacto con ustedes, que son los que están allá viviendo esta realidad. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, dos cosas ahorita para empezar. Una es que no salimos discontentos con las personas que nos van a reemplazar. Correcto. Tenemos el respeto entre nosotros, necesitamos la unidad entre nosotros. Es importante lo que me dice. Claro, el problema no va con ellos. Yo acepto a cualquier migrante que pongan o que quede en un consejo, porque todos los migrantes pues tenemos la responsabilidad o el derecho de participar. Ese no fue el problema. El problema fueron más que nada las formas, como se hicieron. Y el problema tiene un poquito más de fondo. La elección básicamente es esta. Somos seis consejeros migrantes que vivimos en los Estados Unidos. Eso forma el consejo. Y seis consejeros que son empleados de gobierno. Funcionarios públicos. Sí. Ahora, en la elección pasada votamos por nosotros mismos, entre nosotros, solamente migrantes. Votamos por nosotros quienes íbamos a quedar en el consejo. Esta vez tuvieron acceso al voto los consejeros que viven en Guanajuato, los que son funcionarios. Ellos también tuvieron el acceso a votar por nosotros, a escogernos. ¿De una nómina amplia de propuestas? Bueno, y la situación es que nosotros no tenemos el acceso a votar por ellos. Nosotros no tenemos el acceso a escoger los consejeros que son... Funcionarios públicos. Sí, entonces... Eso los designa el gobernador. Sí, allí ya no veo cancha pareja. Y yo no sé quién decidió que la cosa fuera así, porque nosotros los consejeros no decidimos que la elección fuera de esa manera. Por un lado. Por otro lado, nosotros éramos seis consejeros, pero por alguna razón al consejero estudiante migrante no le dieron el derecho a voto. Solamente... Había una joven, una mujer que era estudiante. Una mujer. No, bueno, la mujer se reemplazó porque asistió nada más a la ceremonia de inauguración y después ya no la vimos por ninguna parte, ya no se reportó, no dijo nada y se reemplazó por el señor Felipe Ramos, me parece. Flores o Ramos, ahí estoy medio... Es Felipe, déjeme ver. No se preocupe, nosotros lo checamos. Sí. ¿Dónde está? Este muchacho es consejero migrante, pero sin derecho a voto. Allí ya perdimos un voto nosotros. La otra situación fue que durante estos dos años de gestión, como consejera migrante, la señora Verónica Toscano, una de las propuestas de nosotros fue que se abriera una oficina de enlace en Atlanta. En Atlanta, Georgia. Sí. Y allí quedó Verónica Toscano como... en la oficina de enlace. ¿Ya como funcionaria pública, empleada del gobierno? Como funcionaria pública. Allí también ya se le... ¿Siguió siendo consejera también ella? Sí, siguió siendo consejera. Esto fue por un espacio como... por un periodo como de seis meses. Entonces ya vimos que era tarde para reemplazarla con otra persona, pero sí se le restringió el derecho a voto. Tenía voz, pero no voto. Ahora, cuando empezamos nosotros a votar, ¿estaba transparencia ahí? Sí. La Secretaría de la Transparencia y Función Pública. Emitimos nuestro voto a través de un documento de un papel en donde estaban los nombres de los consejeros que habían solicitado ser parte del consejo. Bueno, coincidimos el voto de los cuatro consejeros migrantes con los seis consejeros funcionarios de gobierno. Coincidimos en dos personas, en Salvador Pedrosa y en Ángel Pacheco. ¿De dónde son ellos? Salvador Pedrosa es de Chicago y Ángel Pacheco es de Arizona. ¿Para integrarse al consejo? Para integrarse al consejo. En esos dos, ellos se llevaron diez votos. Allí estuvimos de acuerdo. Después, el señor Simón Navarro se lleva seis votos, los seis de los consejeros de Guanajuato. Nosotros no votamos por él ninguno. ¿Simón Navarro de dónde? Me parece que él es de... de Oklahoma, parece que Simón Navarro... es del centro del país. Déjame preguntarle por qué ustedes no votaron por él, no lo conocen, algún tipo de objeción. No, no votamos por él porque consideramos que ahí en la región donde él está hay menos concentración de guanajuatenses. Lo ideal es que se represente en las regiones donde hay más guanajuatenses. Más guanajuatenses, correcto. La siguiente persona fue la maestra Antonia Gutiérrez, del área de Los Ángeles, que se llevó los cuatro votos de nosotros solamente. ¿Y seis en contra? No votaron en contra, simplemente no se votó por ella. Correcto. Ahora, Arona Hernández, también de California, tomando en cuenta que era de California y también tratando de que se reemplazara a la señora Verónica Toscano con otra dama, decidimos votar por Antonia Gutiérrez y al señor Arona Hernández lo dejamos con cero votos. No, no, no agarró votos de los consejeros de allá ni de los de acá tampoco. La siguiente persona fue Alicia Limón de Texas, se llevó los seis votos de los consejeros funcionarios. Osiela Hernández de Texas se llevó cuatro votos por parte de nosotros. Antonio Ramírez se llevó cero votos, ese señor era del área de Los Ángeles, pero se cambió a alguno de los estados de... ¿Y estos cuatro votos de ustedes eran suficientes para quedarse o eso lo eliminaba? No, 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 los eliminaba. El siguiente consejero que eligieron las personas de Texas fue el señor Juan Centeno, de Texas también. Parte del disgusto fue también que no quedó ningún consejero de California, que es donde está la mayor concentración de guanajuatenses. Ahora, de inmediato nos dimos cuenta que los consejeros de Guanajuato traían ya la línea de votación. ¿Quién les daría esta línea? ¿El director del Instituto del Migrante, Luis Vargas, el gobernador del estado? No, no fue el gobernador, fue el... ¿Y qué se pretendía, qué analizan ustedes, tener un consejo a modo? Sí, eso, sí, yo pienso que fue eso, pienso que haya sido de ese modo, que no haya sido, pero de todas maneras, mi molestia es que no nos... Que decidan por nosotros los consejeros que están allá de aquel lado. ¿No era el espíritu de formar este instituto eso, era el de un diálogo amplio entre los guanajuatenses de allá y el gobierno de acá? Especialmente porque ellos en verdad, estos señores funcionarios no nos conocen, no saben quiénes somos, no nos conocen, nada más votaron porque les dijeron... Muy bien, déjenme preguntarle, ¿quiénes son estos funcionarios públicos del gobierno de Guanajuato que integran el consejo? ¿Tiene usted fresco los nombres? Buena pregunta, yo creo que, bueno, son los secretarios, el señor Zaviaga, el doctor Héctor Jaime, pero ellos no asistieron... ¿Mandan representantes? Mandaban representantes, yo no los identifico por nombre, no los identifico por nombre. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a pedir a través de transparencia el acta de esta sesión, debe ser un documento público. Claro, ahora, debe ser un documento público, la situación es que en el momento en que nosotros abandonamos la sesión, la votación oficial era esa, era esa. La maestra Antonia Gutiérrez perdió con cuatro votos, nada más los cuatro votos de nosotros. Esa fue la votación oficial, estaba un abogado ahí de empleado de gobierno mostrándonos eso a través de la computadora en la pantalla grande, y el que estaba dando los nombres y los votos era el señor de transparencia, el licenciado López, parece que se pedía López. Esa fue la votación oficial. Ahora, dígame usted ya en términos generales y amplios, ¿qué piensan ustedes de lo que pasó? ¿Cómo ven a este Instituto del Migrante? ¿Le seguirán teniendo confianza? ¿Esto rompe el diálogo entre el gobierno de Miguel Márquez y ustedes? ¿Qué piensan hacer? No, 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 no. Bueno, primero y quiero dejar bien claro, y siempre lo he dicho, la Oficina de Atención a Migrantes Guanajuatenses es la mejor oficina a nivel nacional. De todos los estados. Con conocimiento de causas, sí. Yo aquí manejo, durante el año manejo 180 campesinos migrantes, de todos, documentados e indocumentados, y específicamente cuando alguien de alguno de ellos fallece, estoy haciendo trámites o apoyando el traslado de los restos, y constantemente estoy llamando a Oaxaca, a Jalisco, a Michoacán, básicamente, y les ha tocado la de malas también a algún hidalguense o a algún poblano. Y hemos recibido respuesta positiva, muy positiva, de Michoacán y de Guanajuato. Funciona bien. No, si de Jalisco. No, si de Jalisco. Pero, a ver, don Ángel, esto funcionaba bien desde que era una dirección de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí. ¿Como Instituto del Migrante notan alguna diferencia? Porque se trataba de ir más allá de los trámites, ¿no? Se trataba de generar políticas públicas. Yo creo que manejaban, las personas que estaban encargadas eran más sensibles ante el tema migrante. Yo pienso que son características de las personas, de la persona que está ahorita ahí encargada, en este caso don Luis, a don Luis con tristeza. Luis Vargas. Sí, lo veo como una persona autoritaria, controladora, manipuladora y tristemente lo último que vive él en los medios es que está diciendo que la señora Antonia Gutiérrez es consejera. En verdad ella perdió. Yo no sé cómo le hizo para ponerla ahí de consejera, no sé si hicieron otra elección. Bueno, de hecho sé que no hubo otra elección. Don Ángel, ¿ustedes hablarán de esto con el gobernador Miguel Márquez? Vamos a hablar con él. Yo me reúno con, por esta razón, las federaciones de migrantes del área de Los Ángeles estuvieron muy pendientes de nuestras actividades y del proceso. Y apenas, todavía, bueno, apenas acabábamos de abandonar la reunión cuando ya tenía llamadas en mi celular de las personas aquí de los clubes de Los Ángeles preguntándome qué pasó, quién quedó, quién es nuestro representante ahora. Ya los tenía interesados en saber qué había pasado. ¿Puede haber peligro de que este entusiasmo se pierda? No, no, definitivamente no. Armando Solís, que es uno de los consejeros salientes ahorita y que fue el primero en tomar la iniciativa de abandonar la reunión, sí declaró que él se retira de esto, de sus actividades comunitarias. Se va desilusionado, se va dolido, así lo expresó él. Me voy muy lastimado por esto que pasó. Ahora, yo no quiero que eso pase con otro líder migrante, porque es una pérdida grande. Es muy difícil reemplazar a una persona como Armando, que han donado su tiempo y su dinero y mucho trabajo en aras de su comunidad. Siento que es más fácil reemplazar a Luis Vargas, un puesto pagado dentro del gobierno para llegar a 50 solicitudes de volada. Creo que además ya se va porque quiere ser candidato. Pues ojalá, yo le deseo muy buena suerte en su nuevo proyecto. Le deseo que quede allí especialmente para que no regrese al instituto. Muy bien. El instituto necesita otro tipo de personas al frente. Don Ángel, me quedo con esto muy claramente. Vamos a este video además a hacer una nota informativa para el portal de Zona Franca. Y le pido que nos mantengamos en contacto para ver cómo evoluciona este tema. Seguramente habrá cambios pronto en el Instituto del Migrante. Puede ser por circunstancias electorales. Espero con todo el alma. Yo estoy en contacto con usted. No sé si se le quede algo que todavía quiera decir. Bueno, sí. El Instituto del Migrante es muy valioso, muy importante para nosotros. Tengo todos mis reconocimientos para la licenciada Guerra. Con ella trabajamos. Susana Guerra. Sí, durante el tiempo que nadie estuvo sobre ella. Las muchachas que contestan los teléfonos, que en verdad nos dan la atención. Todo y todos mis respetos. Yo no he recibido más que mucho respeto y buena atención por parte de ellas. Aquí el director del orquesta es el que a veces se nos desafina y se nos sale de tiempo. Muy bien. Nada más. Queda ahí el testimonio de lo que usted piensa, dicho con toda la autoridad, de ser un respetado líder, así le llame yo, y eso lo creo firmemente, de la comunidad guanajuatense en todo California y especialmente en el Valle del Napa. Pues es un honor que me diga eso. Gracias, don Ángel. Ni mucho menos. No, gracias a usted por la oportunidad. Muy buenas tardes. Saludos. Desde California, ahí en Napa Valley, don Ángel Calderón, originario de Yuriria, del rancho del Timbinar, quien ha construido ahí una comunidad importante de guanajuatenses, muy productiva en el trabajo agrícola, sobre todo en la región vitivinícola de California. Puede hacer una pausa. Regresamos, continuamos. Gracias.